¡Oye, Yoshi! ¡Hola! ¿Una carrera? ¡Sí, hagámoslo, Mario! ¡Bien! Invitemos a nuestros amigos a correr en la nueva pista de carreras de Mario Kart. ¡La casa de juegos de Genevieve! ¡Wow, amigos! Mario y sus amigos quieren correr en este circuito de carreras para ver quién es más veloz. ¡Oí que hay una carrera! No eres precisamente nuestro amigo, Bowser. ¡Sí, eres malo! ¡Déjenme correr! ¡Muy bien, muy bien! Solo no más llamaradas, ¿bien? ¿Y quién nos ayudará a armar esto? Déjenme esa tarea. Y ustedes, concéntrense en quién es el más veloz. ¡Muy bien! ¡Eso suena genial! ¡Sí, estamos ansiosos! Aquí pueden ver que esta es una pista de Hot Wheels. Es increíble y viene con dos corredores incluidos, Mario y Yoshi. Y como en el videojuego, hay cosas para usar como hongos turbo, caparazones y monedas de oro. La mejor manera de echarle un vistazo es abriéndola y armándola. Leamos las instrucciones y comencemos a construir. Comenzaremos conectando la torre a esta base de verde. Y agregaremos este lanzador que nos permitirá poner los autos en movimiento. ¡Oh, mira este lindo Goomba! Lo colocaremos aquí para que sostenga esta pieza. Ahora pondremos nuestra primera vuelta. La pondremos por aquí. Y luego, ¿dónde está el Goomba? ¡Justo así! Y el otro carril va por acá. Y lo conectamos aquí. ¡Sí, lo tenemos! Ahora vamos añadiendo las piezas rectas. Aquí hay una larga. Y una corta. Esta es como una Y. Parece hecha de ladrillos. Ahora agregaremos dos piezas rectas justo con las monedas de oro giratorias. Aquí está la primera. Y la segunda. ¡Gran trabajo! Ahora está tomando forma. Agregaremos otras piezas a nuestra pista. Y podemos colocar nuestra línea de salida y llegada. Esta pieza va a decirnos quién gana en las carreras. Por eso es muy importante. Este es el lanzador principal. Podemos darle velocidad con los hongos turbo o usar los caparazones para quitar gente del camino. Y esta pista de carreras definitivamente necesita una casita hongo. Aquí tenemos dos piezas más. Una para este lado y esta otra para el otro carril. Muy bien, chicos. Ahora solo falta agregar las etiquetas y estaremos listos para correr. ¡Ahí lo tienen, amigos! Nuestra pista de carrera está lista y preparada para jugar. Muy bien, Yoshi. ¿Estás listo? ¡Claro que sí, Mario! ¡Genial! La primera carrera será entre Mario y Yoshi. ¡No tan rápido! ¡Ay, ay, 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 ay! Yoshi, ¿estás bien? Necesito reparaciones. Parece que van a necesitar que compita, tontos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Él tiene razón! Ya que Bowser saboteó a Yoshi, la primera carrera será entre Mario y Bowser. El primer corredor es Mario con su auto rojo y azul. ¡Y el segundo corredor es Bowser en su genial auto rosa! ¡Te daré una lección, Bowser! ¡No lo creo, Mario! Muy bien, competidores. Las banderas están listas para la competencia. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Miren eso, chicos! Mario entró primero a la curva. ¡Ja, ja! ¡No puedes atraparme, Bowser! ¡Pues mira esto! ¡Oh, no! ¡Entra de nuevo, Mario! ¡Ja, ja, ja! ¡Hongo Turbo! Sí, Mario alcanzó a Bowser y ganó la carrera. Incluso con el juego sucio de Bowser, Mario ganó la carrera. Así que él irá a la segunda ronda. Y Bowser es eliminado. Esto no se queda así, plomero tonto. Para la siguiente carrera tenemos a Luigi y a Koopa Troopa. En la primera línea tenemos a Koopa Troopa en su auto verde y blanco. Por otro lado está Luigi con su auto azul y amarillo. Nuestros competidores están en sus marcas listos para correr. ¡Vamos! Parece que Koopa Troopa tomó la delantera en la primera curva. Pero Luigi parece tener un buen ritmo. No sabremos qué pasará porque aún quedan algunas vueltas. Pero allí va en la última curva encabezando la carrera. ¡Luigi está en la delantera y gana la carrera! Fue una buena carrera. Luigi ganó esta carrera, así que va a la próxima ronda. Mientras que Koopa Troopa hizo un gran intento que no sirvió. Oh vaya amigos, el siguiente competidor será Wario, que es el hermano malvado de Luigi y competirá con la princesa Peach. En la primera línea está la princesa Peach con su auto blanco y rosa. Compite contra Wario, un gran villano en la segunda línea con su auto amarillo y blanco. ¡Muy bien! ¡Adelante! La princesa Peach toma la delantera, pero ¡oh no! Allí viene Wario con una ventaja a Turbo. Ese auto luce súper rápido. Y aquí viene la ronda final y Wario gana. Su ventaja a Turbo le dio la victoria y la princesa Peach queda eliminada. Ya veremos a Wario en la semifinal. Ahora la carrera final de la clasificación es entre Toad y... ¿Ese es Yoshi? ¡Claro que sí! ¡Arreglé mi auto! ¡Es genial! ¡Eso significa que puedes correr! En la primera línea está Yoshi con su recién reparado auto verde y blanco. En la línea 2 está Toad dentro de un zapato azul y rojo. Nuestros competidores están en sus marcas listos para partir. Vaya, Yoshi parece tener la delantera, pero miren eso. ¡Tot lo pasa! Debió haber usado la velocidad de un hongo Turbo. Pero allí viene Yoshi, quien no quiere quedarse atrás y retoma la delantera. Pero están muy cerca con solo dos vueltas para el final. ¡Y Yoshi es el ganador! ¡Felicidades, Yoshi! ¡Eres el ganador de esta carrera! ¡Y Yoshi! Y Toad ha sido eliminado. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Vaya! Ahora veamos quiénes han sido eliminados en la primera ronda. Bowser, Koopa Troopa, Princesa Peach y Toad. Y nuestros cuatro ganadores Mario, Luigi, Wario y Yoshi, que estarán compitiendo en las semifinales. ¡Oye, plomero tonto! Tengo malas noticias para ti, Mario. ¿De qué estás hablando? Tú ya fuiste eliminado. Eso no significa que no tenga trucos bajo la manga. ¡Vengan, chicos! Veamos si pueden con estos obstáculos. ¡Una pared gigante! ¡Una planta carnívora! ¡Pobres corredores! Esta carrera será muy dura. Ya veremos, Mario. ¡Guau! ¡Espero que no me coman! Y yo espero no ser aplastado. Es una batalla de hermanos en esta segunda vuelta. Y Luigi casi es comido por esa planta. ¡Oh, no! ¡Lo atrapó esta vez! ¡Pongámoslo de vuelta! Mario toma la delantera. ¿Podrá Luigi alcanzarlo? ¡Oh, no! Mario fue aplastado por esa pared. ¡Y allí va Luigi! Este hongo turbo debería ayudar a Mario. Solo unas pocas vueltas más. ¡Y Mario gana la carrera de hermano contra hermano! ¡Uh! ¡Fue una carrera genial! Sí, la próxima la ganaré, Mario. Ahora es el turno de la carrera de Wario y Yoshi. Yoshi estará en la línea roja y Wario en la línea azul. Bien, conductores. Buena suerte. El auto de Wario comienza con una buena velocidad, pero Yoshi lo sigue de cerca. Y van empatados en la primera vuelta. ¡Y miren eso! Yoshi comienza a acelerar cuando pasa la línea de meta. ¡Oh, no! La pared aplastó a ambos competidores. Necesitamos regresarlos a la carrera. Allí van para el desenlace final. Y viene Yoshi tomando la delantera. ¡Y Yoshi es el ganador! Lo siento, Wario, pero Yoshi es el ganador y va a la ronda final contra Mario. Muy bien, amigos. Estamos en la ronda final para ver quién será el ganador. Y comienza con Mario tomando la delantera. Pero es ralentizado por la planta carnívora y Yoshi remonta. ¿Qué? Mario usó un caparazón verde. ¡Oh, el karma! Mario fue aplastado. ¡Vayamos al lanzador para continuar con la carrera! ¡Y ahí van! Mario es comido otra vez, así que Yoshi toma la delantera y gana la carrera. ¡Aquí lo tienen, chicos, el ganador Yoshi! Mario trató de detenerlo con el caparazón verde, pero eso no funcionó y ahora nuestros dos finalistas ganaron una mejora de autos. ¡Nos vemos en la pista, Yoshi! ¡Nos vemos! ¡Adiós, amigos! ¡Gracias por ver la carrera! ¡Oigan, yo quería un auto nuevo!